Hola gente ¿Cómo están? Bueno, hoy decidí hacer un video contándole un poco como soy bueno, no como soy sino algunas cosas mías y bueno tengo 23 años he estudiado en la facu me gusta mucho la música o sea, la uso para todo estoy feliz, estoy triste estoy como esté la escucho no es algo entre semana, es como muy casera entre semana pero los fines sí bueno, aquí no se puede salir, no ahora pero me gusta juntarme en las casas de mis amigas de mis amigos amo los animales los amo creo que son el ser más hermoso que hay en esta tierra o sea yo los tengo como hijos y capaz que mejor me encanta maquillarme amo el maquillaje y los zapatos amo creo que el día que tenga plata mi casa va a ser todo de eso y nada más vivo en una ciudad chica porque pueblo no es pero ciudad grande tampoco me gusta mucho ser sociable por eso me abrí este canal pero a la vez también me gusta estar sola raro pero bueno así como que tengo mis días que digo bueno mis días no es una vez cada tanto sino que la semana cuatro o cinco de querer estar sola 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 me encanta la comida picante la amo también me encanta cocinar pero cocino cuando estoy feliz nada más si estoy triste si estoy enojada no puedo porque sé que me va a salir mal así que cocino cuando estoy feliz nada más bueno esas son diez cosas mías básicas y por último el nombre de mi canal se llama así porque bueno es un dicho que todo el tiempo lo digo porque cuando me pasa algo feo o malo siempre digo y bueno un día más como que hay que superarlo hay que seguir y bueno esas algunas cosas mías por si les interesaba pero bueno hasta el próximo video suscríbanse y ponedle me gusta chau chau